Atención, bienvenidos a este canal, bienvenidos a las noticias de última hora. Tiembla Nicolás Maduro, desde Estados Unidos hablan de una rebelión militar en contra de la dictadura. Jaime Bailey retomó el The Wall Street Journal que reveló una supuesta mini rebelión que se presentó en Venezuela. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La situación en Venezuela sigue siendo de mucha tensión. Tras las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Maduro unos comicios que han sido calificados por los venezolanos y la comunidad internacional como fraudulentos. Jaime Bailey, reconocido periodista peruano, ha seguido de cerca lo que sucede en el país y ha destapado algunos detalles que dan mucho de qué hablar. Ocurrió el día de las elecciones. Consistió en que miles de soldados dejaron entrar a cada centro de votación a los representantes de El Mundo, González y María Corina. Bailey indicó que, de acuerdo con The Wall Street Journal, estos militares se subordinaron contra sus jefes y no les obedecieron, puesto que la orden se les dio, es que no podían entrar a los personeros y demás allegados a las campañas de la oposición. No solo los dejaron entrar, los dejaron salir con las actas. Este ha sido una primera rebelión militar. El periodista peruano señaló que posteriormente se espera que llegue la segunda subelevación y así seguidamente hasta el 5 de noviembre, la fecha límite que le puso el gobierno de Estados Unidos a Maduro para que abandone el poder y permita una Venezuela libre. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Hemos escuchado en las últimas horas, en los últimos días, con mayor énfasis, opiniones de una negociación con el régimen de Nicolás Maduro hacia una transición. Pero ¿cuáles de todas estas propuestas que hemos escuchado? Primero, son nuevas. Segundo, quizá más importante, son realistas. ¿Qué países tienen mayor influencia? ¿Qué incentivos existen? Y como lo ve el madurismo, es cohesión, está cohesionado. Para este tema, invitamos a Daniel Landsberg, él es Managing Partner de Aurora Macro Strategies y es profesor adjunto en la Universidad de Northwestern. Qué gusto saludarte, qué lujo tenerte. Ya Estados Unidos dijo hace unas horas que lo que reportaba el diario The Wall Street Journal no es verdad, que no hay propuesta de amnistía. ¿Cuáles son las opciones que tú has escuchado y cuáles son realmente las que tienen piso para ti? Muchas gracias, Gabriela. Encantado de poder compartir con ustedes. Pero las noticias, diría, de una paz negociada o el potencial sería estar limitado ahorita. Digamos, los países que están más activos en estas negociaciones ahorita, Brasil, México, Colombia, tienen incentivos que realmente no son los mismos. Y al fin y a cabo, lo veo poco probable que se pueda encontrar una manera de ofrecerle algo a Nicolás Maduro que le dé, digamos, la certeza que probablemente necesitaría para estar dispuesto a salirse y tomar ese riesgo de irse del poder, dado algunos de los problemas internacionales y domésticos que le podrían tocar, digamos, las complicaciones detrás de una amnistía. Pero al mismo tiempo, los incentivos de cada país ahorita, más que todo por razones domésticas y hasta ciertos puntos para tratar de evitar un éxodo grande y nuevo de migratorios venezolanos, eso es algo que genera expectativas y significa que están intentando llegar a un punto de acuerdo, pero yo no he escuchado absolutamente nada que en realidad tenga, digamos, que pueda caminar a este punto. Ok, entonces nos estamos adelantando en pocas palabras, porque lo que nos estás diciendo es, de momento no hay mucho detalle de lo que se habla, de lo que se está negociando entre Brasil, México y Colombia. Sí sabemos que la oposición dice, señores, no queremos repetir la elección, aquí se ganó. Esas son, digamos, las certezas que tenemos. Pero, y también el incentivo para toda la región, incluso para Estados Unidos, quizá el más potente es evitar mayor migración venezolana. ¿En dónde empiezan las diferencias, por ejemplo, entre Brasil, México y Colombia? Bueno, para Colombia, obviamente, el tema de migración es muy importante, pero hay otros temas ahí que complican el escenario. El más importante siendo las negociaciones con el ELN y el tema que esas dependen hasta cierto punto de que Maduro esté ahí, igual que algunas de las negociaciones con la FARC dependían en tener, digamos, un país socio en Caracas que pudiese hospedarlo. En Brasil los temas son, diría, mucho más internos. Tienen mucho más que ver con la relación del presidente Lula con su propio partido y de las elecciones que se acercan ahorita en octubre regionales que van a ser muy importantes en definir cuál va a ser el candidato en la próxima elección presidencial. Han habido ciertos empujones dentro de la PT para encontrar alguna figura más joven, alguna figura, digamos, novedosa que pueda liderar el partido en su próxima etapa. Y Lula le ha ido bien hasta ahora y ganó la última elección tratando de presentarse como una figura que no era de izquierda, que no era de derecha, pero que era la figura pro-democrática. Y eso es algo que genera un cierto desafío dentro de los intereses a la izquierda del PT, de miembros del PT un poco más moderados y Lula, mientras que ve hacia su futuro. Como siempre o casi siempre es el caso, los incentivos y las acciones de México no pegan, digamos, de una manera tan cercana. México diría que los incentivos, obviamente, migratorios son importantes, pero lo más importante hasta cierto punto es la transición que actualmente se lleva a cabo y presentando o teniendo una buena relación con los Estados Unidos a gane quien gane en las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Y eso, por eso, sorprende un poco. Diría que si alguno de los presidentes va a declarar o se va a decir que apoyan o aceptan la victoria de Nicolás Maduro, por más que en toda probabilidad sea imposible dar pruebas suficientes para justificarla, creo que México probablemente sería el primero que se mueve, aunque no tenga, digamos, la misma importancia a nivel personal para el presidente como en Brasil o temas migratorios y de negociaciones como en Colombia. Entonces, eso diría que es un punto clave. Quería agregar, porque quienes te están oyendo dicen, entonces, ¿qué? Hay desesperanza, entonces, ¿qué? No hay alternativa. Y el otro lado de la moneda es quién se sienta a negociar representando a Nicolás Maduro, a Vladimir Padrino, a todo. ¿Tú sabes, chavismo, madurismo, que yo no tengo idea qué tan cohesionados se encuentren el día de hoy, pero todos quieren lo mismo? No, yo diría que no. Incluso ahí los incentivos también se dividen mucho, porque hay gente que le ha ido muy bien con el chavismo por un tiempo, profesionalmente, gente de, digamos, etapa, digamos, de medio nivel, en el middle management chavista, que pueden esperar un futuro más allá del chavismo. Y que sería, que no necesariamente es lo que van a pensar los que están en la cúpula, que se están sentando ahorita. Por eso es que yo creo que veo empujones dentro del chavismo para tratar de presentar escenarios en que Maduro se sienta cómodo un tiempo, vamos a darle un año y después hacemos otra elección, vamos a hacer algo tipo Bolivia y tratamos de hacer la elección ahorita, bajo nuevos términos, cosas que sería muy difícil que después de todo esto que la oposición acepte. Entonces se queda con cierto estanque a nivel doméstico, pero en que el apoyo internacional es sumamente importante, particularmente de Estados Unidos, que aunque no ha sido tan vocífero en el tema y creo que por razones muy claras, igual termina siendo el que tiene lo que Maduro realmente lo puede motivar. El hecho de que Maduro esté dispuesto a atenderle el teléfono a Brasil Doméstico es importante, obviamente, pero al fin y al cabo, los que pueden más incluir a los... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.